minutos y presten mucha atención a la siguiente información. Tres sujetos fueron detenidos por extorsionar y secuestrar a una comerciante con discapacidad en el centro de Guayaquil, pues la tenían maniatada y vendada dentro de un vehículo en el norte de la ciudad. Veamos los detalles. Los capturaron en delito flagrante. Tenían sometido a un ciudadano con discapacidad, quien junto a su muleta acudió a realizar un negocio de venta de madera, con sujetos que lo contactaron por redes sociales, pero se trataban de extorsionadores. Le citan en el centro, le someten, le suben al vehículo y le llevan hasta este barrio San Nicolás, en donde le maniatan, le ponen una funda de basura en la cabeza, y ya con intenciones de causarle la muerte tal vez. A la víctima la tenían dentro de un automóvil, en el sector de las Orgidias, al norte de Guayaquil. Los agentes policiales llegaron a tiempo antes que le hicieran daño, al ciudadano que fue trasladado hasta un centro médico. El objetivo de ellos era primero hacer que les entregue alguna suma de dinero, y luego pues tal vez ya desaparecerlo. A los tres detenidos en este caso los trasladaron hasta la unidad de flagrancia. No les encontraron ningún tipo de arma blanca o de fuego, pero son identificados por el perjudicado quien jamás pensó que una venta de madera terminara en esa terrible historia. En este momento se están trasladando los detenidos, bueno yo les trasladé dos de ellos en mi vehículo, el otro acaba de llegar en otra unidad policial, y están trasladando tanto a la víctima como las evidencias y el vehículo que también que participó en el hecho. Informó Charlie. ¡Gracias!